El Obispo David Llanes Oses presenta la entrevista de Chile, Oramos por Ti. Hola, soy el Obispo David Mena para invitarle a la cruzada Chile, Oramos por Ti. En esta cruzada de oración nos estamos uniendo todos los líderes para orar por nuestra nación, por todas estas cosas que están aconteciendo y es importante que nos unamos cada día en la oración, cada día clamando al único Dios que puede hacer que las cosas sean diferentes. Usted también únase con nosotros.